¿Cómo manejar las ventas desde los números? Las ventas siempre son un arte, pero hacerlo, aterrizarlo con números para que nos ayude justamente a manejar esas finanzas en las ventas. Es lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado, así que acompáñame. Negocios en digital 744. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, este podcast te sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, empresas que buscan abrir canales de comunicación y de ventas, ¿por qué no? A través de medios digitales. Pues ya saben, de esto se trata, esto que sacamos todos los días, ¿no? Así que, pues bueno, ahí estamos un jueves más, jueves 29 de julio, ya terminando el mes de julio, el último jueves del mes de julio. Espero que mucha gente aprovecha para veranear un poco, salir de vacaciones, así que aprovechar al máximo siempre es bueno también desconectar, pero también siempre es bueno estar en constante aprendizaje. Ya sabemos que las ventas es imprescindible en un negocio, pero el arte, porque mucha gente lo llama el arte de las ventas, ¿cómo aterrizarlo en la parte numérica? Cómo atarlo a las finanzas, es lo que vamos a hablar con nuestro invitado el día de hoy. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de catamán.com. Tenemos varios servicios para ustedes, pero el que nosotros, y es que es nuestro niño mimado, es las mentorías dentro de LinkedIn. Es decir, aquellas empresas B2B que quieran generar, crear negocios dentro de LinkedIn, pues a través de una buena estrategia se lo puede implementar. Así que ya saben, si tienen estas dudas de cómo generar estos negocios a través de esta valiosa plataforma, pues catiamán.com es las mentorías. Estaremos gustosos de saber de ustedes y que nos cuenten sus proyectos o directamente en el WhatsApp que tienen en la página. Bueno, échale un vistazo que realmente será de su interés. Y ya no les caso más, vamos con nuestro invitado del día de hoy. Hoy tengo el placer y la compañía de estar con Eddy Gouvella. Eddy, ¿cómo estás? ¡Qué gusto y gracias por estar aquí en el podcast! Katia, feliz de verdad de estar aquí en tu podcast. Me encanta justamente compartir con gente que como tú, que está empeñada en llevarle valor a su comunidad, que está empeñada en que todo el que esté interesado, pues consiga información con la cual pueda cambiar su negocio, pueda mejorar su venta, pueda tomar decisiones para crecer. Así que yo feliz de esta invitación tuya. Un placer también para nosotros tenerte acá. Y bueno, a Eddy tuve el honor de conocerle a través de LinkedIn. Ya saben, esta maravillosa red social que nos conecta con valiosas personas y profesionales como Eddy acá, que nos va a compartir justamente, ¿cómo es esto de que los números venden o la financia en las ventas? ¿No es cierto? ¿O cómo, digamos, que analizar y aterrizar las ventas para, pues, digamos, entender si estamos bien, si estamos mal? ¿Por qué proyectamos ciertas cantidades de ventas sí o no? No es porque alguien se inventó, sino que debe estar aterrizado en una analítica, ¿no? Y eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de entrar en esta materia, mi querido Eddy, quisiera por favor que te presentes. ¿Quién es Eddy Goubelia y a qué te dedicas? Mi nombre, como tú bien lo dices, Katia, es Eddy Goubelia y yo justamente me dedico a empoderarte con la magia de los números que venden. ¿Qué significa esto? Que tú puedas encontrar en tu labor como vendedor profesional, como emprendedor, como dueño de negocio, como director comercial, incluso como gerente general, puedas encontrar en herramientas muy fáciles de conocer y aplicar que vienen del mundo de las finanzas corporativas, aplicarlas a tu día a día, traducirlas en conocimiento que implique que cuando vayas a tomar decisiones comerciales lo hagas sobre una base más informada y sobre un análisis de escenario que es la que te abre la posibilidad de lograr eso, como dices tú, los números que venden. Qué interesante, ¿no? El hacer la analítica de escenarios porque, bueno, normalmente las empresas siempre estamos buscando generar nuevas oportunidades de negocio y para ello a veces pues nos inventamos nuevos productos, nuevos servicios, personalización de servicios, de productos para diferentes subnichos dentro de nuestro campo de acción, ¿no? A veces somos muy, digamos, optimistas y soñadores en llegar y lanzar la propuesta. En tus palabras, mi querido Eddie, ¿cómo podríamos o cuál debería ser el, digamos, la lógica o la secuencia que las empresas deberían utilizar al momento de lanzar un nuevo servicio y aterrizar esa proyección en las ventas? Qué genial esta pregunta, Katia, y me recuerdas que de alguna manera eso es una área de las que hago que me encanta mucho. Soy mentor de emprendedores, desde 2016 soy miembro de la comunidad del Impact Hub Caracas y ahí he tenido la gran oportunidad de mentorear emprendimientos que han llegado incluso a Ginebra y han recibido grants de varios miles de dólares justamente porque en el momento apropiado escogieron ver las finanzas. Yo te diría que lo primero que hay que hacer es estar seguro de que tienes un buen producto, una buena idea, el llamado producto mínimo viable, el llamado modelo Canvas, eso tiene que estar súper claro para el emprendedor. ¿Por qué de allí el financiero, en este caso con el acompañamiento mío, tomamos la información financiera? Si tú recuerdas un cuadro Canvas clásico de nueve cuadrantes, pues abajo tiene justamente costos e ingresos, es decir, todo lo que viene arriba, la propuesta de valor, los canales, los socios claves, todo eso descansa sobre la base que te dan los costos por un lado y los ingresos por otro. Si eso no está bien claro, tu modelo de negocio se desvanece como un castillo de naipes. Así que yo lo primero que le digo a los emprendedores, mira, tengamos claro qué quieres hacer, para quién lo quieres hacer, dónde lo quieres hacer. Casos concretos sobran mucho ahorita en estos momentos de pospandemia o pandemia largaja, depende cómo lo quieras ver, de gente que ha decidido lanzarse a ir más allá de su barrio, a ir más allá de su ciudad, a ir más allá de su ámbito físico y exploran el emprendimiento a través de canales digitales de venta. Eso está muy bien. Ahorita mismo, antes de tener esta conversación contigo, estaba mentoreando justamente a un emprendedor que él trabaja con una serie de experiencias puestas en cajas que a tu casa te llega el kit para armar, por ejemplo, en tu comunidad, no sé si cómo lo llaman en Ecuador, creo que es asado, la carne en brasa, en otros países lo llaman parrilla, el asado, bueno. El emprendimiento de él es llevarte el asado a tu casa, que solo lo preparas, o llevarte a una caja, si tú quieres ver, por ejemplo, como pasó ahorita con el final de la Copa América, tú llevas todo para que entre un grupo de cuatro o ocho amigos tengan todo y no tengan que ir al súper a última hora a buscar algo que faltó, si quieres hacer hot dogs, o sea, él te lleva a la experiencia lista para consumir. Y nos decía unos números interesantes. Él me decía, bueno, mi punto de equilibrio es, y fíjate lo que dice, punto de equilibrio, el momento en que mis costos totales se igualen a los ingresos totales. Eso está muy bien que un emprendedor lo sepa. Lo que pasa es que él me hablaba de que necesitaba vender 120 experiencias al mes. Esos dan cuatro diarias. Esas dan dos en la mañana y dos en la tarde. Y yo le pregunto, ¿y cuánto vendes ahora? Bueno, no vendo ni siquiera cuatro semanales. Entonces, cuando tú te pones con el poder de los números y tú encuentras que tienes puntos de equilibrio muy altos, es decir, que tienes que vender volúmenes que no los has alcanzado ni en tus mejores sueños, es un momento de aterrizar y aterrizar con el poder de los números. De que entendemos que está muy bien que yo haya definido un modelo de negocio que tenga clara mi propuesta de valor, que tenga clara quién tengo que satisfacer y echamos un poco hacia atrás y entender, bueno, llegar a esta gente de manera rentable, ¿qué volumen de actividad significa? A este emprendedor yo le decía, a mí me encanta que tú pienses en grande, me encanta que tú puedas sacar 120 órdenes. ¿Dónde las vas a sacar? ¿Dónde las estás sacando ahora? ¿De qué tamaño tiene que ser el local? ¿Cuántas personas tienes que tener? ¿Qué vehículos o convenios con canales de reparto tienes que tú tener para llegar a eso? Porque todo está bien, soñar en grande es maravilloso, la psicología positiva, el optimismo, las afirmaciones positivas, todas están bien. El papel de las finanzas para ventas no es ser el malo, el que te eche a perder la fiesta, el que le ponga agua a tu sueño y te lo echa a perder, sino decirte, no, está muy bien soñar en grande. De ahora pongámoslos en números a ver si con la inversión que tú puedes asumir en este momento en tu negocio, tú tienes para manejarte, en este caso, 120 pedidos de experiencia a domicilio mensuales. Los números pueden decir que sí o van a decir que falta tanto dinero o sabes qué, ni en tus mejores sueños vamos a redimensionar. Y yo creo que ese es el valor de considerar los números. Antes de invertir, mirar bien lo que piensas desembolsar. Qué maravilloso y gracias por este ejemplo también que nos has puesto. Justo iba a tomar, a topar el tema del punto de equilibrio, porque claro, tú mencionas el Canva, que como tú bien lo dices, descansa sobre dos columnas importantes, que es por un lado los costos y por otro lado los ingresos. Y es parte de lo que nos pasa, creo que a todos en algún momento, al menos sobre todo cuando se inicia, que tenemos mucha ilusión, mucha, como tú lo has dicho, mucho pensar en alto esta psicología de las ventas, pero que claro, llegan las finanzas y tú haces el cálculo del punto de equilibrio, es decir, cuál es lo mínimo que debo vender en base a cómo concebí el producto, cuáles son mis costos para que me den los números. ¿Qué pasa? Porque tú has dicho, bueno, si se hace la tarea, ya se hizo el punto de equilibrio, se identifica cuál es el reto que tengo que vender, sea semanal, mensual, como se plantea la empresa, y no se llega, ¿qué es lo que, cómo entra, o cómo deberíamos hacer esta ingeniería inversa, digámoslo así, para regresar y replantear de otra forma los números? ¿Cuáles son los componentes que a tu criterio los manejas para conseguir nuevamente aterrizar a un escenario que sea viable? Genial pregunta, Cante, porque cuando tú estás hablando de esto, puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que yo no tenga la productividad que proyecté, es decir, puede ocurrir que yo hice planes que con dos personas yo sacaba los mismos 120 pedidos que estamos hablando, pero resulta que ya no son dos, que tienen que ser tres o cuatro, y eventualmente para cumplir con la calidad de servicio cuando se juntan los pedidos en feriados o fines de semana son cinco. Y todo eso depende de las formas en que tú los contratas, pueden ser costos fijos o variables, es decir, los puedes tener que pagar un sueldo constante cada mes, sin importar lo que vendas, o le puedes dar un porcentaje o una cantidad de dinero especificada por cada orden que se coloque. Entonces, lo primero que hay que revisar son los acuerdos que tú tienes con los actores en tu negocio. ¿A quién tú le estás pagando un dinero que no tenga como contrapartida una generación de ingresos? Caso típico, el alquiler. El que te alquila un local rara vez se va a poner de socio contigo a cobrarte un porcentaje de las ventas. Él quiere su alquiler a final de mes o adelantado, o incluso un depósito de garantía e incluso también comisiones para la redacción del papeleo. Son costos que no tienen que ver con tu volumen de ventas. Esos son los primeros que hay que revisar y pueden ser los más dolorosos de corregir, porque como su impacto es de largo plazo, tú haces una inversión, por ejemplo, en un local contando un año. Bueno, tú tienes que ver que es un año teniendo ese compromiso. Y si al mes tres no estás dando los números, es muy difícil que tú te salgas de ese local sin asumir una penalidad. Entonces, como son tan de difícil maniobrabilidad en corto plazo, costos como alquiler, contratos salariales, incluso convenios con abogados, publicidad, etcétera, tienes que empezar a realizar lo que llamamos tu margen de contribución, que es la diferencia entre el precio de venta y los costos directos o variables de producto. En el caso que hablamos de las cajas, puede ser justamente los productos que van dentro de la caja, la caja misma, la mano de obra si la pagas por caja, el delivery si se lo pagas por caja. Y tienes que entender que mayor margen de contribución es menor el esfuerzo para llegar al equilibrio. Y aún así, puede ser que con un volumen de ventas normales a un precio nacional, como algunos cálculos no fueron como se planearon, todavía estés estando con números rojos. ¿Y qué toca allí? Pues recurrir a las promociones. Solo que recurriendo a las promociones de manera planificada. Hay que entender, y esto es un número que si tú eres emprendedor lo debes manejar. Si tú tienes un producto en el cual tienes un margen del 40%, es decir, que tus costos variables son del 60%, y lo que te queda con respecto al precio de venta es el 40% para cubrir los costos fijos. Si tú lanzas una promoción de apenas un 10% del descuento, que no es nada, tú tienes que aumentar tus ventas al menos un 33% en unidades para que al final, en tu resumen de resultados, aunque las ventas hayan crecido, tú tengas la misma ganancia. Y que sea una promoción que en efecto te haya dado a ganar mercado, lo que llaman el market share, a que más gente sepa de ti, a que sea más gente posteando en las redes sociales lo que es bueno de tu producto, eso lo quieres, pero no lo quieres hacer a costa de perder dinero. Entonces, te doy el dato emprendedor que cualquier promoción con un margen del 40%, donde vendas menos del 33% adicional de producto, estás perdiendo dinero. Y al final, puede ser frustrante encontrarse con un volumen de trabajo que puede significar crecer en un tercio de tus ventas normales y voltearte a revisar el banco y encontrar que había incluso menos dinero que cuando empecé a hacer la promoción. ¿Ok? Así que cuidado con esto. Esa es mi recomendación. No, genial, genial. Gracias, mi querido Edi. Qué práctico y bueno, qué interesante es que hay veces que incluso desde el área de marketing dice, bueno, la hacemos tal porcentaje de descuento porque vino Navidad por el Día de la Madre o situación, ¿no? Pero esto implica, y justamente tomando en cuenta este margen de contribución, cómo impactaría en que sí o sí la vara de las ventas tiene que subir para no generar estas pérdidas. Realmente es súper interesante. Ahora, esto digamos que aterriza para todos los negocios y de pronto que es como muy rígido para negocios físicos. ¿Qué podríamos decir para aquellos profesionales que venden servicios? ¿Aplica la misma fórmula? Sí, bien interesante. Tanto el que vende servicios intangibles como el que trabaja con lo que llaman el brick and mortar, la tienda física, yo lo que los invito es a lo siguiente. Sobre todo, que tengas un amplio enfoque y una amplia mirada de ventas. Y cuando pienses que tú le quieres dar descuento a tu cliente, asúmete tú en el rol de defender con el dueño del negocio, con la junta directiva, el margen. Porque al final, aunque tú seas tu propio dueño del negocio, tú tienes que defender los números ante alguien. Búscate un amigo que sea tu mentor. Búscate a alguien que haga las ventas de un director externo. Y cuando tú te pones a dar descuentos, rebajas y promociones sin estar pendiente, si vas a recuperar eso en más ventas, tú tienes que defenderle a esa persona el margen. Mira, yo empecé a este negocio queriendo ganar un 40%, pero me voy a hacer varios eventos y mi ganancia es del 25%. Tú le tienes que explicar a esa persona justamente por qué es 25% y qué vas a hacer para volver a 40%. Cuando tú lo miras de que quiero quedar bien con el cliente, pero al final de un periodo tengo que dar cuenta de lo eficiente que he sido, ya no eres tan manofloja con las promociones, ya empiezas a buscar otras eficiencias, ya empiezas a verle a tu oferta, justificarle más valor y empezar a quedarte con la gente que sí está dispuesta a pagar lo que vale tu producto. A un prestador de servicios, un prestador de servicios tiene un techo que es su capacidad de horas disponible. ¿Qué le sugiero yo a un prestador de servicios? Que de alguna manera no dé rebajas en sus honorarios. Lo que le invito es que haga una oferta que incluya algunos adicionales, que esos adicionales generen lo que llaman los expertos en marketing, como Blas Martínez, mi compañero y colega de Escuela de Ventas EPE, Blas Martínez habla de lo que hay que crear es justamente una miopía de valor. Yo te voy a hacer, por ejemplo, los estados financieros mensuales y te voy a hacer las conciliaciones bancarias, pero además voy a estar revisando si tú tienes citaciones ante el Buró de Crédito, ante las autoridades fiscales, ante el Ministerio del Trabajo. Es decir, te voy a hacer un searching, una búsqueda y junto con los estados financieros te voy a dar un informe que a ti te va a prender las alertas si tienes que atender alguna emergencia. ¿Y cuánto vale eso? No, eso está incluido en mis honorarios mensuales. Esos son servicios que tú los puedes hacer fácilmente, que ya si él agarra a tu cliente y quiere dividir las horas entre el valor, no sabe qué ponerle a eso que representa mucho para él. ¿Quién no va a querer saber si un empleado lo está demandando, si un cliente está o un proveedor tiene un litigio que se lo acaba de montar, si tiene alguna citación judicial o si tiene algún tema fiscal? Eso ya te hace que tú pongas tu precio, no sé, 200 dólares mensuales y si me contratas el año por adelantado yo te doy un reporte de estos al final de mes. Oye, ahí ya tú le pones con un intangible que entrega mucho valor, pero que no te consume la misma carga ahora del producto principal, ya tú pones algo en la mesa que te ayuda a dar una promoción sin sacrificar lo que llamo yo tu capacidad instalada o tu base de horas disponible. Y eso lo puedes hacer soportándolo, pagando sus fricciones, encargándoselo a alguien que lo haga para todos los clientes. Esa es mi recomendación para un prestador de servicio. En algunos países lo llaman la yapa, la ñapa, el regalo. Es la recomendación. Excelente, mi querido Eddie. Qué valiosos comentarios. Bueno, todos estamos apuntando una especie de resumen de todo esto valioso que nos estás aportando. Ahora, el tiempo se nos viene encima y no quiero dejar de preguntarte. Bueno, hemos revisado un poco el contexto de cómo deberíamos, digamos, costear nuestros productos, aterrizarlo en un punto de equilibrio viable, ¿no es cierto? Minimizar incluso los costos fijos que son aquellos que independientemente de que venda o no, me consumen y me quitan maniobrabilidad dentro de mi gestión comercial, ¿no es cierto? A tu criterio, ¿qué deberíamos tomar en cuenta cuando queremos proyectar un forecast, cuando queremos lanzarnos a las ventas, a proyectar ese escenario de ventas sostenido obviamente en los números? ¿Qué recomendaciones nos darías? Mira, hay una recomendación básica que es un poco revisa lo que ha sido tu pasado, revisa lo que ha sido capaz de vender, indaga qué espacio todavía hay en el mercado para tu producto, busca de alguna manera qué posicionamiento competitivo tienes. Aquí lo que tienes que entender que crecer y vender más no es gratis. Crecer y vender más puede significar, además de la gente que ya tiene y los materiales que ya tiene, puede significar invertir de manera adicional más recurso. Entonces, evalúa al principio como que si tú tuvieras recursos ilimitados para entender justamente toda esa demanda y atenderla. Y después empieza a aterrizar. Mira, yo estoy vendiendo 120 unidades, hay espacio para 200. De esas 80 adicionales, ¿cuántas puedo hacer con los recursos que ya tengo maximizándolos? ¿Y cuánto hay que invertir? Entonces, lo primero es no ponerse límites propios. Llegar a entender cuál es el tamaño real del mercado que podemos abarcar sin limitaciones de cadena de producción y después allí entonces empezar a ajustar el crecimiento progresivo con las inversiones que lo acompañen. Esa es mi principal recomendación. Lo otro es que no puede ser cosa de que se le ocurra a uno solo. Tiene que ser consensuado. Por más pequeño que sea el emprendimiento, tienes que hablar con dos o tres personas que sean tus compañeros y que te puedan dar las alertas si estamos en condiciones desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de la cobrada, desde el punto de vista de los pagos, si podemos soportar ese crecimiento. Porque es como que tú tengas una fiesta y de repente lleguen 10 invitados más y tú hiciste una fiesta para 6 personas. ¡Guau! ¿Dónde meto a esta gente? Lo mismo pasa con un forecast de ventas. Hay que pasarlo por ciertos filtros. Sin limitarnos al principio, pero sí acotándolo a lo viable y poniendo claramente en el tiempo cómo se van a lograr esos objetivos. ¡Qué maravilla, mi querido Eddy! Estamos por finalizar. Me han pasado este tiempo, pero realmente súper, súper rápido. Y antes de terminar y nuevamente agradecerte, pues bueno, preguntarte, ¿hay algo que tú más quieras aportar que yo no te he preguntado? Y luego, porque estoy seguro que del otro lado nuestra audiencia va a valorar muchísimo aquel aporte y asesoría que tú les puedas dar, ¿dónde te podemos encontrar? Así que los micrófonos son tuyos. Mira, genial, Katy. A mí me hubiera encantado que me preguntaras por qué me gusta tanto el Ecuador. ¡Ah! Soy padre de Ecuador. He vivido en el Ecuador. Una de las épocas más grandes de mi vida las viví en Cuenca. Tuve la oportunidad de hacer proyectos con empresas muy grandes allá. Igual también me encanta Quito y me encanta todo lo que hacen ustedes allá, el ceviche de camarón, la gente, la cordialidad. Quiero regresar, quiero regresar a tu país y te felicito porque eres del Ecuador para el mundo. Sí, seguro que sí. Y bueno, más bien qué bueno y qué grato que comentes y seas un embajador externo de las maravillas que hay acá en el Ecuador. Cuando quieras, vente, pásate acá. Será un privilegio hacerte un recorrido y pues brindar sobre la gastronomía y todas las cosas maravillosas. En temas de turismo también tenemos cosas maravillosas, así que encantados de la vida. Así que eres bienvenido cuando quieras a Cali, Ecuador. Te la voy a cobrar porque tengo casi un año y medio que viví ahí y conozco muchas cosas. Así que habría que ver qué puede haber nuevo. Para estar en contacto conmigo es muy fácil. Así como está convocada esta entrevista, Eddie Gouveia, ese es mi LinkedIn, esa es mi red preferida. Para el Instagram tengo uno que se llama Números que venden tips. Y realmente yo he concentrado mi esfuerzo en tres canales. El LinkedIn, que con mi nombre, Eddie Gouveia. El Instagram con Números que venden tips. Y algunas cosas como estas entrevistas aparecen retagueadas o citadas en mi canal de YouTube que se llama igual Números que venden. Por ahí podemos estar en contacto permanentemente. ¡Qué maravilla! Y van a quedar todos los enlaces. Te voy a pedir mi querido Eddie que me mandes todos para que no se me pase ninguno y que estén bien redireccionados a todos los canales para que las personas puedan contactar contigo. Así que, pues bueno, amigos, y nuevamente agradecerte mi querido Eddie por estos valiosos insights que nos dan muy prácticos y a ponerlos en escena. Esto ya nos toca a todos los que estamos del otro lado escuchando, ¿no es cierto? Revisar cómo están nuestras ventas. Realmente hicimos este punto de equilibrio. Hicimos esta ingeniería inversa de revisar que pronto este punto de equilibrio inicial estaba demasiado soñador y poco realizable, ¿no es cierto? Cómo vamos reajustando costos financieros y estos tips que quedan ya del forecast, cómo ir viendo a futuro, digamos que soñar en grande pero con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Así que con esto nos quedamos. Gracias a la valiosa audiencia que nos escucha en los diferentes medios, ya saben Spotify, Google Podcasts, iVoox, iQues en el formato de video en YouTube por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un episodio del videoblog de Katia, el CEO de marketing, de una agencia de marketing y que vean todas las cosas que se vive al frente de un negocio. Así que, pues bueno, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, mi querido Edil. Gracias a la audiencia. Chao, chao. Chao.